¡Ey, qué sopa! ¡El reventón! Primera vez que estoy en un debate presidencial. No te creas que al principio me fallaba un poquito la voz porque estoy resfriada. Yo venía... Estaba nerviosa. No, créanme que no estoy resfriada. Me cuesta ahorita mismo, mira, hablar con ustedes. Estoy haciendo un gran esfuerzo. Pero bueno, ya después se fue calentando y me permitieron, pues, decir las cosas que yo tenía que hacer. Aquí me han acusado de todo, que yo he pertenecido al gobierno. Yo no soy parte de este gobierno. Desde el día uno le he votado en contra a Laurentino Nito Cortizo y Gaby Carrizo. Ahí estaba de nuevo Gaby. Te quiero mucho, quiero hablarte. Y yo no me hables. Tú eres el culpable. Tú eres el que me has perseguido. ¡Bam! Esto sí es pegar duro. ¡Ay, coño!